El Reborn, el mundo desde México. Estamos aquí en Varsovia, en esto que es la bitácora de la COP19. Penúltimo día, y en este día, organizaciones no gubernamentales, lideradas por las más conocidas, las más grandes, las organizaciones no gubernamentales internacionales, como lo es Greenpeace, Oxfam y otras organizaciones, World Wildlife Foundation, hicieron una manifestación en donde se retiraron de la cumble climática en protesta por la falta de acuerdos. Se retiraron con un evento mediático, se hicieron una fila india, y salieron todos del estadio dejando sus credenciales en la entrada, como signo de protesta de que no se ha llegado a acuerdos. Y es que los delegados de todos los países, mientras a ello sucedía, los delegados de todos los países, manifestaban y se peleaban, y no llegaban a acuerdos. Fíjense, todos los delegados en esta ocasión, han hablado de París 2015, París 2015, París 2015, por ahí Lima 2014, pero nadie habla de Varsovia 2013, que es esta COP y en donde se debe haber algún acuerdo. Por otro lado, la perspectiva que tenían en Naciones Unidas de esta COP es sentar las bases para un acuerdo que se consolidaría en Lima y se firmará en París en el año 2015. Sin embargo, estamos en el penúltimo día y no se ha llegado a acuerdo alguno, por lo menos no se ha dado a conocer acuerdos substanciosos, motivo por el cual ha desatado la ira de las organizaciones sociales, y por supuesto, ha añadido pesimismo a la COP. También la presidencia de la COP en manos del gobierno de Polonia ha generado toda suerte de críticas en virtud a que el primer ministro, Donald Tusk, primer ministro de Polonia, ha destituido a su ministro de Medio Ambiente, que era, o más bien que es formalmente, el presidente de la COP. Por lo tanto, pues, haberlo destituido forma parte un poco de la grilla interna que hay en el gobierno. Sin embargo, pues da cuenta también de que hay quizás poca seriedad, que es la crítica que se le ha hecho porque lo destituye en medio de una COP, cosa que es algo que nunca había pasado tampoco en una conferencia de las partes. Y es parte de lo que se vive aquí de una manera intensa, sin duda alguna, aquí en Varsovia, en donde más de uno se está mordiendo las uñas para poder conocer lo que va a pasar el día de mañana. Para Blue Report, desde Varsovia, Centroeuropa, si lo dijo Stansson. Blue Report. El mundo desde México.